Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Estamos en ¿Qué se cocina en mi cocina? En Eñe Radio Memoriza este número o toma nota 64 11 29 8 29 Aquí hacemos una radio que te escucha También te paso el correo La radio que te escucha arroba gmail.com No olvides visitar la página web Eñe TVI Y como no Podéis escribir al WhatsApp Para dejar algún comentario Resolver alguna duda Alguna sugerencia O alguna petición de una receta Intentaré ayudaros Hola, buenos días y calurosos Aún no ha llegado el verano Y ya tenemos nuestra primera ola de calor Y que creo que por desgracia Van a ser bastantes este verano Deberíamos hacer algo más Por nuestro planeta Para que no ocurran Para que estas cosas no ocurran tan a menudo Deberíamos por ejemplo Podemos colaborar nosotros Apagando las luces Cambiando las bombillas viejas Por bombillas de LED O de bajo consumo Desconectar aparatos electrónicos Reducir residuos Evitar los baños En vez de baños Pues duchas Reducir el consumo de carne Comprar productos locales Y de temporada Esto es muy importante Llevar tu propia bolsa A la compra Reciclar productos usados El papel, el plástico, el vidrio, el aluminio Y en la medida de lo posible Elegir siempre transporte público O la bicicleta Y ahora Como estamos en Que se cocina en mi cocina Vamos a ver Lo que podemos beber Y comer Cuando estamos A 40 grados De calor Ola de calor En 1936 Marta Anden Van de Jazz Comparaba el amor romántico Con una ola de calor Pero cuando nos enfrentamos A este último Lo que realmente sentimos Es más bien Odio Entonces pensamos Que yendo de cañas La cosa mejorará Pero seguimos sudando Y maldiciendo el día En que dijimos Que este invierno Se estaba haciendo largo Hemos alcanzado Los 40 grados En pleno mes De junio El golpe de calor Es la forma más grave De lesión por calor Y ocurre Cuando la temperatura corporal Alcanza los 40 grados O más Ocurre Por dos motivos Cuando estamos expuestos Durante un tiempo Prolongado A un ambiente caluroso O cuando realizamos Una actividad física Intensa En un día Caluroso O en un clima Muy caluroso Es por esto Por lo que la comida Y la bebida Que ingerimos Cuando estamos expuestos A altas temperaturas Tiene más importancia De la que solemos creer Y esto es lo que debemos Y no debemos tomar ¿Qué comer y beber? Como norma general La máxima verano Debe ser comer alimentos Que tengan Una gran cantidad De agua Porque nos ayudan A regular Nuestra temperatura corporal Y a no deshidratarnos Podemos tomar Tés Y otras infusiones Y aunque parezca Contradictorio Tomar bebidas calientes Cuando hace mucho calor Ayuda a regular La temperatura corporal De forma más eficiente Que las bebidas frías Pero al fin sin manos Hombre de palabras Que no valen nada Ay Corpito que vives Sangrando Ay Viviendo de... No es casual Que en muchos países asiáticos Donde hace mucho más calor Que aquí Todo el mundo Prefiere tomar Bebidas calientes La sudoración Y lo que es más importante La evaporación Del sudor Es una de las vías claves Para modular La temperatura corporal Y mantener El equilibrio térmico Debido al aumento Del calor en el cuerpo Por una bebida caliente Hay un aumento En la producción De sudor Y de su evaporación Que compensa El aumento De calor interno Que genera la bebida Es mejor También Evitar El café Pues provoca Una mayor Retención De líquidos Que nos quemó tan adentro Y el carnaval del mundo Termina en febrero Y quedan más que botellas Al suelo Ahora Julia No sé si sabrás Que la comida picante Regula la temperatura corporal Pues no tengo ni idea Pero me suena que los mexicanos Por ahí Por esa zona Comen picante Porque dicen que les va bien Para el calor Pero la verdad es que nunca lo he entendido Pues eso La comida picante Es beneficiosa Para regular La temperatura corporal Por el mismo motivo Por el que las bebidas calientes Refrescan más Que las frías El picante Estimula Los termosensores De la boca Haciendo que sintamos Un mayor calor Y por lo tanto Sudemos más Todo esto Claro Si podemos Evaporar el sudor Por eso es importante Llevar siempre La ropa adecuada Es muy curioso Que el picante Y las bebidas calientes Nos Nos bajen La temperatura corporal Bueno esto Esto sí que me suena Porque me gusta mucho El desierto Y la gente del desierto Los bereberes Y tuarex Y ellos sí que es verdad Que van siempre Súper tapados Bueno Por la arena Y por el viento de la arena Y curiosamente Beben té Beben té caliente Exactamente Perfecto Y nosotros tendemos a beber Frío 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 Y es todo lo contrario Y es verdad Cuando tenemos mucha sed O por lo menos A mí me pasa Cuando se bebe una bebida Muy fría No te quita la sed No te sacia Te calma Te calma Porque esa sensación Pero es verdad No te sacia Ahora vamos a ver Las frutas Más recomendables De tomar en verano Las frutas serían Por ejemplo La sandía El melón Y las fresas Estas frutas de verano Son además Las que más agua contienen En concreto La sandía Y la fresa Tienen un 95% De agua Y el melón Entre el 85% Y el 90% Por eso quiero recordar Lo importante Que es Incorporarlas Con frecuencia En nuestras comidas Otras opciones Que tenemos También para el verano Pues son Las ensaladas Y los gazpachos Las verduras Como la lechuga El pepino El apio Y los rábanos Están compuestas Por más De un 95% De agua El tomate Llega al 94% Es por ello Por lo que Cualquier combinación De vegetales Es perfecta Para consumir En verano Y una advertencia En los días De mucho calor Sobre todo Si comes Fuera de casa Es mejor Evitar Añadir Mayonesas O salsas Mucho mejor Un aliño De vinagre Aceite Los huevos Hay que tener Mucho cuidado En verano Al tomarlos Las comidas Y bebidas A evitar Son aquellas Que aumentan Nuestra temperatura Corporal O nos deshidratan Y por desgracias Muchas de ellas Están presentes En nuestros menús Veraniegos Por lo que Se me ocurre Que casi siempre Por lo que Como ocurre Casi siempre Es más importante Saber Que no hacer El alcohol Es una bebida Alcohólica Y en el verano Parece ir De la mano De cualquier comida De cualquier celebración El alcohol Actúa Como un potente Diurético Que como todo el mundo Sabe Hace que orinemos Más Con más frecuencia Lo que provoca Una mayor deshidratación Una mayor deshidratación Las ensaladas También Junto con los gazpachos Y la sopa fría Son también Muy recurrentes En el verano Son fáciles De preparar Y admiten Variadas Combinaciones Os voy a pasar Os voy a decir Unas reglas Para preparar Una ensalada Con éxito Lo más importante Bueno Lo primero Deciros que Habrá como Cinco grupos De variedades De lechuga Pero lo más importante Es hacer una mezcla De varias lechugas El asay Por ejemplo De hoja suelta Que sería La más conocida La de trocadero La buter Que tiene Conjunto abierto De hojas blandas Y tiernas Esta es poco Está poco presente En España La batavia El que la más conocida En este grupo Sería la de hoja De roble La romana Que esta es Casi la Que tradicionalmente Más se usa En Aquí en España Y luego Tenemos también La que es La La iceberg Esta es un poquito Insípida Pero esta también Está muy rica También se pueden utilizar Otras verduras De hoja verde Como las endivias Las escarolas Las espinacas La chicoria Y el diente de león O incluso Los canónigos Las endivias Me suena Que tienen mucho calcio ¿Verdad? Las endivias Tienen mucho calcio Lo que pasa Que tienden a amargar Un poquito Hay que limpiarlas Muy bien la hoja Pero son muy buenas También muy importante Cuando montamos Una ensalada Secar muy bien Muy bien La lechuga Existen unas especies De centrifugadoras Para la lechuga Una ensalada Con una lechuga Aguada Te la arruina Totalmente Usar siempre También Vegetales De temporada Añadir Proteínas Preparar Los ingredientes En un tamaño Adecuado Que sea cómoda De comer También También añadir Texturas crujientes Como por ejemplo Serían los frutos secos Las semillas Tostadas También nos sirven Picatostes De pan Cebolla frita Cheese de verdura Regañadas Galletitas saladas Cualquier cosa Crujiente Que le podamos Añadir de extra A nuestra ensalada También preparar Un aliño Aparte Y que también Hay muchos tipos De aliño Más allá del vinagre De Modena También tenemos Los yogures El zumo de limón La miel La salsa de soja Podemos Imaginar Y hacer Infinidades De aliños Utilizar siempre Productos de calidad Por supuesto Y si la ensalada Es para llevar La colocamos En un recipiente En un frasco de cristal O en un recipiente Y muy importante Echar todos los ingredientes De la ensalada Y en el último Al final del todo Añadimos la lechua Y nunca La llevamos Aliñada Llevamos el aliño En un frasquito Y al momento De ir a comer La aliñamos Ahora vamos Os voy a pasar Una receta Para hacer Una vinagreta Básica Y a partir De esta vinagreta Básica Podemos ir Modificando Añadiendo Ingredientes O incluso Quitando alguno Al gusto Vamos a necesitar Vinagre de vino Dos cucharadas Siempre menos vinagre Que aceite Aceite de oliva Unas seis cucharadas Una pizca de sal Y una cucharadita De mostaza De billón Pues tan fácil Debe preparar La vinagreta Como poner Todos los ingredientes Y para esto Viene muy bien Un bote de cristal Con rosca Y agitarlos Enérgicamente Durante Treinta segundos Más o menos Para mezclarlo Que emulsione bien Fácil, ¿verdad? Y como os he dicho Y a partir de aquí La imaginación Os voy a dar Otra receta Para un día de calor De plena ola de calor Una ensalada De espárragos blancos Y queso feta Espárragos blancos Doscientos gramos Queso feta Tomate maduro Uno Cebolla morada Cincuenta gramos Aceite De oliva Vinagre de módena Mostaza de billón Diez gramitos El vinagre de módena No lo he dicho Treinta mililitros O un poco al gusto Finas hierbas Sal Y pimienta negra Para empezar Haremos primero La vinagreta Mezclando El vinagre Balsámico Las finas hierbas La mostaza La sal Y la pimienta Obstendremos Una vinagreta Ligeramente espesa Reservamos Cortamos Los espárragos Después de haberlos lavado Espárragos Los de Los de conserva Si tuviéramos espárragos blancos Frescos Y los pudiéramos Los podemos cocer También nos valdrían Pero Por aquí es un poco más complicado Entonces Los hacemos Con los de frasco Los lavamos muy bien Y los ponemos a escurrir Y ahora Vamos a cortar El tomate En juliana Cortamos La cebolla Morada En juliana Muy fina Colocamos Estos dos ingredientes En una ensaladera Y sazonamos Con sal Y pimienta Desmigamos El queso feta Y lo incorporamos Al tomate Agregamos Los espárragos Y envolvemos Todo bien Recubrimos Con un Filt transparente Y refrigeramos Mínimo 30 minutos Antes de servir Añadimos La vinagreta De balsámico Y removemos Para mezclar bien Siempre Os digo Que el aliño De la vinagreta Siempre se añade Al momento De ir A tomar La ensalada Si no Se queda La lechuga Se pone mustia Los ingredientes Se pone mustia Por el efecto De la sal Y del vinagre Y del vinagre El queso feta Efectivamente ¿Cómo es? El queso feta Es un Un queso griego Y es como Si fuese Es un queso de cabra Ah Es queso de cabra Entonces es muy Mantecoso Es como Como Es quizá Un poco Como Es como Un poquito ácido La textura Quizás La tiene Como La del queso De Burgos Pero Tiende a ser Un poquito Como más Más ácido Y es como Más Más cremoso Se desmenuza Como Podemos hacer Con él No llega a ser Una pasta Como el queso De untar Pero Es casi Parecido Se desmiga Las recetas Griegas Se utiliza Muchísimo Y ahora Vamos Con una ensalada Con fruta Dijimos que Estamos en plena hora De calor O en pleno verano Que hay que tomar Mucha fruta Mucha verdura Y aquí Vamos a aprovechar Para una ensalada De aguacate Y mango Vamos a necesitar Un aguacate Un mango Mediano Queso de Burgos Canónigo Queso de Burgos 100 gramos Canónigos También 100 gramos Semillas de amapola Semillas de girasol Lo que vienen siendo Pipas peladas Que las venden Para Sin Sin tostar Y sin nada Naturales Para las Para las ensaladas Semillas de sésamo Tostadas Sal Aceite De oliva Virgen De nuestra cooperativa Y limón Lavamos Y escurrimos Los canónigos Muy bien Los colocamos En el fondo Del plato Encima Ponemos El aguacate Y el mango Troceado Agregamos El queso De Burgos Y repartimos Por encima De la ensalada Las semillas Variadas Al gusto Hacemos Una vinagreta Con sal Aceite Aceite virgen Oliva Y limón El limón También nos ayudará A que No se oxiden Las frutas Y mantengan Un buen aspecto Alineamos La ensalada Como os dije Siempre Siempre Antes De Justo antes De llevarla A la mesa Y hacemos La vinagreta Como hemos dicho Con la sal Y el aceite Y el limón Ahora vamos a preparar Un entrante Un picoteo También Muy veraniego Y muy rico Brochetas De champiñones Marinados Al balsámico Vamos a necesitar 12 champiñones Grandes Aceite de oliva De oliva Perdón Vinagre de módena 75 mililitros El aceite Serían 15 mililitros Pero esto quizás Un poquito Tampoco es necesario Que sea Exacto Exacto El aliño Llevaría también Tomillo seco Un poquito de tomillo seco Sal Pimienta negra Molida Para elaborar La receta Vamos A cortar Los A cortar Los champiñones Por la parte dura De la extremidad Del tallo Y los vamos A cortar Hacia la mitad Como Lo vamos a hacer Como dos partes Dos o tres partes Mezclamos En un cuenco Bastante hondo El balsámico Junto con el aceite De oliva Un pellizco De tomillo Sal Y pimienta Y dejamos Los champiñones Marinando Por unos 30 minutos Más o menos Retiramos Los champiñones De la marinada Y los ensartamos En los palillos De madera Importante Los palillos De madera Es muy importante Tenerlos A remojo A remojo En agua En una fuente En un recipiente Para que así Para que así se hidrate Y no se nos quemen Con tanta facilidad En el fuego Buen detalle Calentamos Una sartén O una plancha Con unas gotas De aceite Y pasamos Las brochetas Asar Durante 4 minutos Por cada lado Y ahora Vamos a hacer Un pescado Un rico pescado También Para estos días De tanta calor Vamos a necesitar 4 truchas Vamos a hacer truchas Al vapor Al estilo asiático 4 truchas De ración 2 zanahorias Un puerro grande Jengibre Fresco Perejil Fresco Unas ramitas 2 dientes De ajo Salsa de soja 50 ml Agua 100 ml Aceite de oliva 60 ml Un pelín de azúcar Y una poquita de sal Salamos el interior De las truchas Y las reservamos Mientras hacemos Las verduras Picamos las verduras Las zanahorias El puerro Y el puerro En bastones Y el jengibre En trozos medianos Para la salsa Colocamos una sartén Antiadherente Al fuego Con aceite Y doramos Los dientes de ajo Una vez que estén dorados Los retiramos Y salteamos Durante 3 minutos Las verduras Le añadimos La salsa de soja La cucharadita de azúcar Y un pelín de sal Pero con mucho cuidadito Que la soja Es muy salada Espolvoreamos Con un poquito de perejil Picado Y dejamos de hacer Durante otros 2 minutos Reservamos Caliente Y ahora vamos Con las truchas Las truchas Hay dos formas Que las podemos hacer O bien En un recipiente especial Para microondas Que las podemos hacer Las hacemos en el ecoe En un recipiente Que podamos hacer al vapor Las podemos hacer Durante 7 minutos al vapor Y ya está O de forma tradicional En el fuego O en la plancha Y ya está Una vez hechas Las emplatamos Y salseamos Con la preparación De verdura Y soja Y ahora vamos Con una carne También una receta De verano Y como dijimos Que el picante Nos regulaba La temperatura Por raro que parezca Pues vamos a hacer Unas pechugas De pollo Picantes A la plancha Vamos a necesitar Pechuga Filetes de pollo Pechuga de pollo En filetes 4 o 6 Dependiendo De los comensales Pero en principio Vamos a hacer La receta Sería para dos personas Vamos a necesitar 4 filetes de pollo Tomillo fresco O seco Al gusto Salsa Bordestein Es una salsa Que si no la tenemos Nos podría valer También la salsa De soja Dos guindillas Dos dientes De ajo Vinagre de jerez Pimentón dulce Dos limones Aceite de oliva virgen Pimienta negra molida Y sal Salpimentar Y sazonar Las pechugas Con el tomillo Echaríamos pimienta La sal Y el tomillo Y batir en un cuenco El zumo de limón La salsa Dos cucharadas De aceite de oliva Y verter Sobre la carne Dejar marinar Por lo menos Una hora Calentar Calentar una cucharada De aceite de oliva En una sartén Y dorar Las guindillas Con los ajos Pelados Retirar Cuando cojan color Y dejar enfriar Pelar las guindillas Desechando las semillas Y picarlas Picarla con los dientes De ajo El vinagre El pimentón El zumo Del otro limón Y el aceite restante Añadiendo El de la sartén Para conseguir Una salsa Homogénea Calentamos Una plancha O una parrilla Y marcamos Las pechugas De pollo Añadir La salsa Poco a poco Mientras la carne Se va cocinando A temperatura alta Hasta que quede Bien hecha Nada Quiero decir más Que si no nos gusta El picante Pues esta receta Hay que tener cuidado Con ella Entonces Si nos gusta Un poquito Pues en vez de dos guindillas Pues echamos una Controlar El gusto del picante Claro De cada uno Porque si no Podemos hacer un plato Que a la persona Que le guste picante Estaría bueno Pero a la que no le guste picante No se lo va a poder comer Entonces Cuidado con el picante Realmente Lo que he comentado Se trata de comer Cosas lo más Ligeras Lo más Hidratantes Y poder soportar Este calor Siempre Pensando Que Que el verano Pasa Y que ya Recuperaremos La temperatura Ideal Para comer Cualquier cosa En verano Tenemos que Ceñirnos A comer Pues eso Mucha fruta Mucha verdura Mucho líquido Y aguantar Como podamos Porque El verano Las promete Bueno Y como siempre Os recuerdo Que Disfrutéis mucho Con la cocina Con la comida Con el verano Pero no olvidemos Lo que siempre digo Comemos Lo más sano posible Nuestro cuerpo Lo agradecerá Nuestro organismo Reacciona mucho mejor Ante productos Sanos Que ante productos Ultraprocesados La comida Es muy importante Para todo Hasta para el estado De ánimo Es importante La comida Y como siempre digo Que cocinar Es un placer Así que Disfrutar mucho De la magia De la cocina Y recordar Que en cualquier momento Que queráis Podéis consultar La página De NTVI Podéis consultar O escuchar O escuchar Cualquier programa Que queráis Que aparte De que se cocina En mi cocina Hay muchos Otros programas Muy interesantes También os lo recuerdo Los podéis Escuchar en el momento Que elijáis No tiene que ser En el momento Que es de la emisión Siempre lo podéis Escuchar También tenemos El teléfono El 64 11 29 8 29 En el cual Podéis Cualquier sugerencia Cualquier idea Cualquier pregunta Que se os ocurra Nos podéis hacer Y bueno Pues El tiempo Se va pasando Hoy El programa de hoy Ya se está terminando Espero que hayáis Aprendido Alguna cosita más Que os haya resultado Interesante Y Si queréis Pues Nos escuchamos El próximo viernes Y como siempre digo Mi lema La magia de la cocina No olvidéis Que la cocina Es una magia Nos escuchamos Cuando queráis Mi pigmentación Y mi cuerpo Es el futuro Y resistente Mis rubias gentes Me tienen compasión Porque me falta algún diente Y entre dientes Me río yo Con un gatil Por alimentación Con un gatil Inventé la democracia Con un gatil Yo te gano El maratón No me hace Ninguna gracia Que me tengas compasión Y un vino Y una feintura Y una feintura Tu nuevo mundo Lo descubrí con vos Y una feintura Y un hígado Y una feintura Y una feintura Y una feintura Gracias por ver el video.